VAMOS CON LOS MUTANTES Y LAS AMBULANTS Nada, de gratis, seguimos, como siempre Aquí no hay que pagar por nada Vale, vamos a ver El caso es que nos cargamos Un piro Un piro 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 piro, mano Ojo Ojito aquí, a ver Segunda línea No me vale No tiene cobertura No tiene cobertura Vale, tú ahí Tú aquí no tienes cobertura Pero no sé por qué me da Que al otro lado se puede subir Aquí sí, cervito Sí, aquí se puede subir Vamos a ver si hay algo por aquí Nada por allí Nada por allí Tienen un medibot O sea que si nos cargamos al piro Hacemos que el medibot vaya Y le freímos Pues ni tan mal, ¿no? De hecho Así que esto es todo Las puertas de Eden El novosectomite de Bidas Pero no pueden entrar Aún tenemos una oportunidad Pero tenemos que estar en las sombras Vale Parece que hemos llegado al Eden Pero que la puerta Están ahí Bla, 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 bla Vale Oye, pues no es mala la posición Que he pillado, ¿eh? Incluso tú allí te pongo abajo Uf, 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 uf Te pongo abajo Incluso... ¿Aquí con qué botella tienes? Pues yo diría que desde aquí No es mal sitio Al piro no sé si me lo cargaré de una Pero sería bueno que lo hiciese Después va a venir Los dos tíos del fondo que estoy viendo El sectario Que posiblemente puede incluso hasta revivirlos Pero es que no tengo otra Bueno, sí tengo otra Acercarme allí y pegar desde allí Pero bueno, de momento vamos a probar esta parte de aquí Me la voy a jugar desde aquí Así que... Vamos allá Activamos Vale, dale Golpe crítico Lo malo es que la dejo Pero le he quitado ya la mitad de la vida El enemigo me ha oído Pero no sabe dónde estamos 75 ¡Ojo! ¡Ojo! Lo que acabo de escuchar ¡Al loro! Nada Neutralizar enemigos Dice Esto... No hay línea de visión No hay línea de visión A la que se mueva le crujes Porque se va a mover ¡No le crujes! Sumas acertis a plutonia Miedo me da A ver Me hay falta el último tiro A ver el 10007600 este ¡Vamos! Te la acabas de llevar, puesta ¿Ha cargado o no ha cargado? Ah, no, que le he paralizado dos tubos Vale, vamos por partes Cuídate con el que no tienes ¿Cómo no vas a tener aquí? Está aquí, tío ¿Cómo no vas a tener en serio? No lo puedo creer ¿Le puedes dar en serio desde aquí? Tiene una granada Tiene una granada Que eso siempre funciona Y te cargas al piro Y así son dos granadas Te cargas al piro El piro muere Con lo cual cae su granada Y aquí tengo al medibot Que está diciendo el Menda Cazador Acorazado Suma sacerdotisa A ver, por un lado Me gustaría dar a Mimir Vamos a disparar primero con el otro Vamos a dar a esto primero Entonces tú Le das Vale, a la siguiente puede que me lo cargue Así que tenemos que quitarnos del sitio Que luego explota Y sabemos cómo explota esto Vale, esta se hace Uy, este va a pillar ahora No se quema, tío ¿Me preguntas por qué no te quemas? Ah, porque es un pirómano y sin difugo Tonto de mí Que cabrón Le ha quitado la cobertura Eh, a ver A ver Porque tengo la cosa un poquito Tomatosa A ver Me la voy a jugar Dale al piro Vale Ok, eso por un lado Tú te vas a tener que mover Porque te han quitado la cobertura Así que te puedes venir aquí ¿No? Esto es cobertura total Reviéntale Pero sigue jurando No tengo línea con el robot De ninguna De las maneras A ver Yo estoy aquí ¿No? Que sería Vamos a poner este cuadrado A ver Ahí, ¿no? Entonces Tú haces Alas de polilla Aquí Y a esa altura Y con las mismas Tienes que darle al robot A ese robot Venga Dale caña Vale Le quito de revivir Le quito vida Y Empotro por ahí Perfecto Perfecto Ahora a ver Cuidado Porque este le va a revivir De tirón Soy un ghost Ah, no, no Me ha intentado Creo que me ha intentado Controlar Y lo he absorbido Lo recargas A ver Tú Muévete de aquí Porque la cosa va a estar Fuera del alcance Fuera del alcance Pero es que es normal Que esté fuera del alcance Ponte aquí Que verás tú el alcance Que vas a tener ahora Tú reviéntalo Cabum Vale, vía lo que revienta Chaval Y ahora dime Si tienes fuera del alcance O no Vale Pues recarga Tú Tienes que Cargarte Al medibot Lo cargas Y te lo cargas Vale Perfecto Sin medibot Vale Primera parte Echa Los dos bots Fuera Absorbo su daño Con lo cual Me está perfecto Que me haga focus a ese Este ya no lo absorbo Este me lo como enterito Pero Pero Tranquilo Porque ahora es mi turno 25% Muévete a otro sitio Donde sí que le salgas Pupa, tío Claro Si ahí no le das Tendrás que moverte Otro que sí Me parece perfecto Cobertura total Y le empezamos a dar Te iba a decir Si no para las balas Que esa es otra Vale Te voy a dar a ti Esa es buena Esa es buena 5 con ambas Pues que voy bajando la vida Vale Bueno a ver si el de abajo aguanta ¿Qué has hecho? Te has revivido El fuego No está Al piro Tiene que ser Al que revivas No puede ser a otro No tiene que ser al piro Este cazador También me lo toque Cargar Vale A ver si tengo alguna granada Tío El piro Granadita ¿No? Este cazador Me lo cargo Pero es que al piro Me va a dar por saco ¿Tú a quién ves? Que luego tú no ves a nadie Vale O sea que si yo me cargo Con esta A este Vale Tú puedes Disparar A este Buena Buena Tú que tienes Tú que tienes Si yo te digo De hacer daño aquí A estos Un poco de daño Les haces Y en plan granada Ojo Que tienes lo que yo he buscado Tienes lo que yo buscaba Pero le dejas a uno de vida Y con el fuego se quemará Espero que sí Podría que le queda un turno más Les quito las coberturas Y ahora con el fuego Y se le acaba el fuego Tío Me ponía un turno más Me ponía un fuego Loro Ojito ahora Se ha subido para arriba Buenísimo Esto es lo que no Polo Chaval Uff Pues me acabo Pensaba usar el rayo Y cargarme a ese Y dañar bastante al tanque Esto le das ahora Golpeando abajo Y a ver si te tiro Escaleras para abajo Dale con todas tus fuerzas Que mamón Que mamón Que mamón Me va a meter Si no me controla Ooooo Que dolor Vale Tengo que bajar No Vale 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 Pues a la 20 aquí Y con un poco de suerte Le atitas Venga Mátalo Vale A la vol Me iba a correr A curar al otro Como un desgraciado Y tú te vas a curar Porque te necesito con vida Y hasta donde puedes correr Es que este no necesita Mucho para atrizarme Vale Vale Ponte aquí abajo Este atreves a las paredes Pero bueno Vamos a ver Si con un poco de cobertura Uy Se sube muy arriba Vale Entonces ahora Porque llegar No llego Puedes correr hasta aquí O sea Pero vamos a A lo basto Vale Tú recargas Y te vas a alejar Hasta aquí ya no llego Corriendo Ahora te vas a dejar Hasta aquí Él se sube Pero yo me alejo No 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 me controles Vale Me controla Durante dos turnos 5 de daño 5 de daño chaval Bueno Vamos a ver A lo que hemos venido Bormir Ponte A ver que es muy importante El propio de la cámara Ponte aquí Que no tiene visión Vale Escóndete aquí Tú recargas Y estás arriba del todo Vale Vamos a esperar A que pasen Los dos turnos De hecho Te vas a poner aquí Vale Revives a uno Para entretenernos El cazador sectario 50% Pues venga Vale Tú recargas Pues recargas Y al siguiente turno Ufff Chaval Uff Chaval Vale Se supone que al siguiente turno Le tengo ya libre Para mí 4 de daño Le he dejado uno Vale Vamos a ver 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 Echate un botiquín Vale Cúbrete aquí Tú Sabes que vas a correr aquí con él Y le vamos a empezar a escopetear en la cara Vale Vale Paras a mí 4 de vida A tu lado Siempre a tu lado A tu verita vera No me lo pares No me lo pares Me puedes parar todo lo que te nace Tío Vale Cárgatelo Vale No has fallado Buena No has fallado Fuera de alcance 50% A ver si le das Vale Era muy poco probable de darle A ver ¿Qué hago con esta tía? Macho No me lo para todo Vale Me cargas Vamos a hacer una cosa Ponte aquí Y a ver como lo hacemos Tú Te carga Estabas de espalda Con lo cual te los comes todos Y tú Sin munición en el arma Te cargas 25% Bueno Pero si no Le rompo cobertura Guavos Buenísima Vas a levantar a alguien ¿O qué? Intentas controlar No Rayo Te lo absorbo Con lo cual Te quedas Estás quedando sin Sin ideas ¿Eh? Dale otro Que viene a por más Farro Que viene a por más Eso puede poseerte Qué lastimita Oye Qué lastimita Oye 25% No le he recargado ¿No? Ah No me ha hecho falta Alguno le darás No te preocupes No pasa nada Ya le darás con alguna Tú sigue intentándolo Esto es hacerle focus A tope Buenísimo Tres de vida Dios Tres de vida ¿Revive a alguien? No ¿Ahora? ¿Ahora consigues? Vale Absorbido ¡Vamos! Dígue sí Magnus el incorrumpible A mí no me cogerás ¡Vamos! Ya está bien Ya está bien Level up Se pone la pantalla ¡Holo! Y ya está Arca 1 Sexta Nova 0 Su siniestro plan Para destruirnos Lo hagan a fracasar Estamos a salvo Viviremos para ver Un nuevo día El humo se disipa Me pitan los oídos A través de mis ojos empañados Veo salir algo del edén La luz baila en mi brazo Me sube por la cara Levanto la mirada Un globo ocular gigante Me está escaneando Después escanea a Dax Y a Farrow Y a Magnus Y a Selma La luz se apaga Y el globo ocular entra corriendo En la pared Se oye un ruido de pistones Y granajes que giran Una máquina que vuelve a la vida La puerta del edén Se abre Quizá el edén sepa que somos mutantes Y nos da la bienvenida Nos quedamos allí en silencio Los cinco somos mutantes La anciana no nos encontró Y nos crió Esto parece la respuesta A la pregunta que nos expresionaba ¿Quiénes somos? ¿Y debemos entrar para averiguarlo? Todo era muy sencillo Cuando Dax y yo empezamos El anciano tenía todas las respuestas No había respuestas que hallar en la zona Los mutantes no sabían Quiénes eran De dónde venían Y no pasaba nada A nadie le importaba Pero ahora Después de que los enemigos A los que hemos vencido Los amigos que hemos hecho Y todo lo que hemos visto Estábamos frente a las puertas del edén ¿Entramos? ¿Queremos saber quiénes somos? Vamos Todo ha terminado Todo está en calma Es hora de ver el edén Vamos Hasta luego, ¿eh? Se ha pirado No va a pasar nada Vamos a guardar Voy a beber agua Estoy hasta nerviosa La garganta resequilla Madre mía ¿Qué hacemos? Subimos, ¿no? Habrá que Venga Por favor Born Meal el primero Para arriba No he registrado la zona anterior Pero bueno, no pasa nada Poco ya nos queda por hacer y mejorar Conozco este lugar Conozco este lugar No sé de qué Pero me resulta familiar Bueno Vamos a ver Esa es la misma estrella que vimos en esas máquinas voladoras Las máquinas venían de aquí Hammond llevaba razón De aquí Hammond era derecho Derecha Izquierda Vamos a empezar por la izquierda Algo por aquí Nada por allá Parece el hueco de un pedazo cohete Recoger nota Reagrupamiento militar El centro de mando ha estado en pánico Tras la pérdida de órbita Z1 Orbital Z1 Han ordenado que todos los robots Y el equipamiento del ejército Regresen directamente a la unidad Teta ¡Qué buen hombre! Unidad Teta ¿Eh? Se confirman mis sospechas Sin ninguna duda Estamos en guerra Solo espero que acabe rápido Gane quien gane Pero ¿Guerra con quién? ¿Con qué? ¿Guerra con qué? Vamos a ver Vamos a ver A ver si nos han enviado A los mutantes A reventar la humanidad Y resulta que hemos salido Rana Un rollo Goku ¿Sabes? Primero esta zona Sabía que este botiquín estaría aquí ¿Cómo podía saberlo? Proyecto cancelado Se ha ordenado la evacuación Y la destrucción De todas las investigaciones Incluido los sujetos biológicos sanos A muchos de nosotros No nos ha gustado esta orden No solo por cuestiones éticas Sino porque se perdería Todo lo que hemos logrado La noticia ha afectado Especialmente a Igmar Que se han cerrado En la sala de nacimientos Con los sujetos dentro Y se niega a abrir la puerta Somos sujetos De experimentación Eso está más claro Que el agua Y supuestamente Somos sujetos De experimentación Yo creo A mi parecer Por lo que sea Hasta ahora mismo Como para encontrar Una cura O algo O similar Y de esas pruebas Salimos nosotros Vale Vamos a ver Nada por aquí Ok Pues vamos así A la principal Pasillo para adelante A ver, a ver ¿Qué más nos cuentan? ¿Con qué motivo Nos crearon? Solo por el hecho De encontrar una cura Más máquinas protectoras Están vivas Pero no hacen nada ¿Están dormidas? Madre mía, chaval Son enormes aquí Ahora mismo, eh Que yo la que me cargué Era más pequeño que esto Mira qué tamaño tiene Madre Warning Vamos a guardar Que la musiquita Se pone tensa Abrimos la puerta Zona roja Vamos allá No sé por qué El anciano Quería acortarnos A este lugar Pero estamos a punto De descubrirlo Ole Ole Vamos a por la historia And the winner Eris No me lo creo Me niego a creerlo ¿Pero el qué? ¿El qué? Vamos a leer la nota ¿Aquí es donde os criaron o qué? ¿Aquí jugabais de pequeño Os dormís? Nota Fracasan las conversaciones de paz Son tiempos tensos Aterradores Se rumorea que el diálogo Por la paz Se ha roto Irremediablemente Y a modo de confirmación El centro de mando Nos ha ordenado Que consideremos A Elysium Como enemigo Y que expulsemos De las instalaciones Por la fuerza Si fuese necesario A sus diplomáticos Y científicos Es un día triste Para todos nosotros A Elysium ¿Vamos? Le dijeron ¡Out! Es irreal Es irreal Un árbol Y hierro Como en el exterior Como en el exterior Yo como si fuese un mapa Lo investigo A mí se ha hecho tarrilla Y aquí se daban clase Os enseñaban A ver Tengo por el lado izquierdo Este lugar Este lugar me está afectando Este dibujo No puedo ser yo ¿No? Aquí vivíais Aquí os criaron ¿Dónde está la puerta? Sí colega Eres un cerdito Y te dibujaron De pequeño La puerta número 2 240 quiero decir Porque madre mía Menudo complejo Vamos a ver Aquí primero Ojito ¿Qué es esto? ¿Un hombre toro? Hemos hablado muchas veces De los esqueletos Que no se parecen a nosotros Pero este sí Así que puede que haya Mutantes en el delenco A saber A saber A saber ¿Qué tenemos aquí? Regresión de la masa ósea Frente a los tejidos blandos Masa corporal total Igual la masa ósea En aves periformes No enotete Cuadrados negros Línea continua Roedores N39 Diamantes grises Bueno Bla 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 Los datos sin procesar Están en el material Electrónico suplementario Para la masa de esqueletos De mamíferos Se añadió un 15% Para completar el hecho De que los huesos De mamíferos No están Neumatizados Para Pero contienen Tuétano Las curvas de la regresión No difieren De la significativa Bla 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 La comparación De la masa ósea Bla 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 Análisis Bla 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 Cosas científicas De científicos Dos locos Dos locos Dos locos Dos locos Sigo sin saber Para qué leche surgiría Que creas Cuál era el fin Análisis de ADN Los datos arrojados Arrojaron una posibilidad máxima De 0,20 png Para los Haplotipos Combinados ahí Cne Tata Bla bla Más datos Sin tener confianza El margen de confianza Bla 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 Más datos científicos Aquí somos prácticos No científicos Que llevamos pegando Los tiros Toda la serie No por nada Ojito Que aquí se viene Máquina No sé Máquines No hay nada Por aquí Ninguna nota Nada Y en la última sala Mira La pantalla es con luces Si queremos respuesta Debo empezar por ahí Bueno Si no tenemos más historia Investigamos Nos reunimos en torno A las pantallas Las palabras Proyecto Mutante Parpadean Con grandes letras rojas La pantalla Soscurece Y después Estalla una ráfaga De imágenes Pretensionosas Que no podemos asimilar Entreveo mutantes En probetas Animales En jaulas Hebras de código Algo llamado ADN En la pantalla Aparece una última imagen Congelada Un perfil De empleado Un científico Del proyecto Mutante Su nombre Ingmar Edison Esa cara Cuando vemos su cara Esos ojos Que nos devuelven La mirada No podemos creerlo Es él El anciano loco El anciano Su perfil dice que le revocaron la utilización Para robar experimentos mutantes del laboratorio Los recuerdos regresan en oleada Nosotros éramos los experimentos Nos criaron en probetas Jugaron con nuestro ADN Nos convirtieron en monstruos El anciano fue parte de ello Los finales felices murieron con los antiguos ¿Por qué no nos lo dijo? ¿Quién es? La sala da vueltas La verdad inunda como un torrente en mi cerebro Todo lo que conozco es una mentira Pierdo el equilibrio La habitación se vuelve negra Y una voz crépita en la radio Fantasmal Eteria Como si los antiguos nos hablaran desde el espacio Centro de mando Suecia Adelante Centro de mando Suecia Repito Centro de mando Suecia Al loro Bueno estaba claro O sea que él era el director del proyecto Lo que sea Y él es el colega que nos quiso salvar ¡Ole! Desplazarse ¿A dónde? ¿A dónde me desplazo? Pues ya está Esto es todo chavales Hasta aquí hemos llegado Esta es la aventura del EDEN Resulta que eran Proyectos Investigados Pues no sé si buscando una cura O por dicha investigación De la enfermedad que tuvieran El caso es que al final El propio anciano Era quien le salvó la vida a ellos Porque iban a matarlos Así que ¡Uf! Ha quedado un poco frío el final ¿No? Es en plan de Vale, sí Nos hemos cargado a la secta Hemos recobrado todo Bueno Pues sin más Ya está ¿No? Ok Ok Pues ni más ni menos Hasta aquí hemos llegado Esto ha sido todo Espero que os haya gustado A mí me ha encantado el juego La verdad Aunque se me ha hecho bastante cortito Pero bueno Es lo que Las cosas buenas son lo que tiene Que se hacen cortas Así que Nos vemos en otra ¡Adiós!